Muy buenos días, bueno ya han transcurrido unas tres horas y media desde que este establecimiento Walmart aquí en el centro comercial Plaza del Sol en el municipio de Bayamón abrió su puerta para los miles de consumidores que como ya es tradición pues madrugaron incluso desde horas ya después de las doce de la media noche para poder aprovechar estos ahorros y pues prácticamente pues restaron horas de sueño para poder aprovechar. Específicamente estoy en el área donde se registra mayor cantidad de personas, específicamente el área de entretenimiento, personas buscando televisores LCD, televisores plasma, DVD, música, así como artículos electrónicos para pues ciertamente poder suplir lo que son las compras navideñas que han sido algo sustituidas la compra de los juguetes tradicionales para los niños por la venta de este tipo de artículos electrónicos. ¿Cómo están? Buenos días, ¿todo bien? ¿Estás comprando qué? Una mesa de juegos y un printer. ¿Y estás viendo televisores aquí o te estás acompañando? Estás haciendo filas esto. Sí, no se mueve. ¿Conseguiste todo lo que estabas buscando? Sí. ¿No tienes quejas? ¿Y llegaste a qué hora? A las cinco. Ok, Isa, que ya es relativamente temprano te vas. Sí. Vamos a ver también otra de las personas que han llegado hasta acá. Esta es la fila, que la fila llega hasta el área. Yo pensé que la gente que estaba comprando en esta área de entretenimiento, pero es la fila que llega hasta acá. Pero, sin embargo, no hemos recibido mayores quejas por parte de los... ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Nada de contento. ¿Por qué? Llevamos una hora y quince aquí parado y la fila está igual, no se mueve. ¿No se mueve? Estancada. ¿Y en términos de lo que estabas buscando, lo conseguiste? Sí. Eso sí. Sí, que no hubo problema con los artículos. O sea, que usted entiende que el único aspecto que debería mejorar es el de la hora de pagar. Y para entrar, la fila para pagar. Tuvimos tres horas haciendo fila afuera. También. Pero nada, por lo menos sale con todo lo que necesita. No, ahora ahora salgo. Bueno, estaremos muy al pendiente. Hay que mencionar que, de hecho, pues ya ahí lo escuchan. También se dan quejas en medio de todo este revuelo y de toda esta situación. Y era de esperarse. Aquí las ofertas, como el resto de los establecimientos, como saben, y ya hemos conversado con el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor del DACO, se van a extender las ofertas especiales hasta la una de la tarde. O sea, por un término no mayor o menor, más bien de ocho horas. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Ahora llegó acá usted? Yo. No, a las dos y media. ¿Y qué estaba buscando? Estaba buscando las motoras, que me quede corta porque me falta una y los diez. O sea, ¿pero cómo que le falta una? Ah, porque eran tres. ¿Por qué qué? Eran tres. Ah, ok. ¿Y no le permiten llevarse más de tres? No, es una por persona. Pero como somos tres personas, pues cada una venía a buscar una. Pero se acabó una. ¿Y qué pasó? ¿No le dieron un vale? Se supone que le puedan dar un vale para dentro de 30 días darle el artículo. Todavía no hemos pagado, no. O sea, que planea hacer la gestión en casa. Ajá. Que recuerden los consumidores que ese es otro de los derechos que tienen ahora tras la enmienda del nuevo reglamento del Departamento de Asuntos del Consumidor. Si usted viene a buscar un artículo y no está disponible y viene incluso dentro del horario establecido para las ventas especiales, no está disponible, tiene derecho a pedir un reincheck o un vale por un término de 30 días. A lo largo de ese tiempo, si el establecimiento no le da el artículo, entonces tendría que pagarle a usted la diferencia entre el costo original del producto y el costo o el monto al cual a través estaba vendiendo el artículo. Así que sabe todo consumidor que tiene nuevos derechos con motivo de la aplicación de este nuevo reglamento que entró en vigor hace ya unas tres semanas. Nos regresamos al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.